Bueno, déjeme regresar a la mañanera. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a levantar. Iba a decir que el arco y la flecha, pero luego se van a sentir aludidos muchos y van a decir que utiliza un discurso violento. Pero sí, el presidente sacó el arco y la flecha y le tiró al corazón chayoteril de muchos. Dijo básicamente que algunos medios no han cambiado, no han cambiado sus actitudes que permiten que intereses oscuros escurran veneno en sus portadas, en sus programas, en sus opiniones. Hoy el presidente volvió a hablar de los medios de comunicación y dice, con mucho respeto, pero ahí les va, dejen que les suelte esta, y ahí va. Lo mismo, sí, sí, lo mismo. Yo, algunos, me refiero a los medios convencionales. Lo mismo, hagan una evaluación, pónganse a escucharlos, pónganse a escuchar los programas de radio, un análisis de contenido. Entonces, vean la televisión, vean los periódicos, vean las columnas, de manera objetiva. No ha cambiado y resulta que es una nueva realidad. Y aquí vuelvo a decir, si no fuese por las redes sociales, no tendríamos defensa. Por eso digo, las benditas redes sociales, aun cuando ahí también se lanzan y las utilizan para distorsionar información y todo. Pero como hay más libertad, la gente puede decir esto es mentira y de inmediato esta es una noticia falsa. Porque hay manipulación también en las redes. Pero... ¿Mande? Bueno, pues ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Toño, que se ponga el saco al que le quede. Pero eso sí hay que decirlo, mencionó hoy a Televisa, por el sesgo con el que entrevistaron a Rosario Piedra Ibarra, a quien la sentaron en el banquillo de los acusados. Sí, encabeza en esta lista de medios convencionales que no han cambiado, según el presidente López Obrador. La encabeza, también según el presidente López Obrador Televisa, pone sobre la mesa momentos antes, cómo es que esa televisora invitaron a Rosario Piedra Ibarra a una entrevista en la que verdaderamente la juzgaron. No hubo algún tipo de interlocución, sino fue como si fuera la Inquisición Española. Juzgaron a Rosario Piedra Ibarra y eso simplemente los devela, los pone sobre la mesa como lo que verdaderamente son. Como este apoyo que proporcionan, en todo caso, los medios convencionales al conservadurismo, Vicente. Así es, Toño. ¡No!